Alrededor del año 11.000 a.C. comienza la revolución neolítica, la cacería y recolección de frutos comienzan la transición hacia la agricultura sedentaria. Luego, entre los siglos VIII y XIII, se da paso a la revolución agrícola árabe, gracias al comercio y la difusión de cultivos en el mundo islámico, la variedad de cultivos da crecimiento a los primeros mercados y por ende la economía. Posteriormente, del siglo XVII al XIX, emergen las revoluciones agrícolas de Gran Bretaña y Escocia. Nuevas prácticas como la mecanización, la rotación de cultivos y la selección ganadera y de semillas aumentaron la productividad y disminuyeron los costos notablemente. El siguiente avance tecnológico ocurrió en 1940. Este consistió en el monocultivo a base de semillas mejoradas y la aplicación tecnificada de agua, fertilizantes y plaguicidas. La producción se incrementó de dos a cinco veces más de lo que anteriormente era posible. En la actualidad, la tecnología agrícola sigue avanzando y los mercados mundiales están cada día más exigentes en la regulación de plaguicidas y fertilizantes. Por esto, la tendencia del negocio avanza a hacer a sostenibilidad y eficiencia con menor impacto ambiental. Productores buscan mayor eficiencia y una transición hacia las herramientas amigables. Respondiendo a esta necesidad, Custom Bio ha desarrollado insumos orgánicos que mejoran la productividad con mayor eficiencia, sin contaminar los frutos o el suelo. Estas nuevas herramientas también trabajan en sinercia con los insumos tradicionales, potencializándolos y reduciendo la dependencia sobre de químicos sintéticos. Específicamente en la nutrición vegetal, la urea ha sido el principal vehículo de nitrógeno para el suelo. Se estima que del total aplicado más del 50% se pierden varios procesos. En valores aproximados, 30% se pierde por desnitrificación de bacterias, 10% se volatiliza y otro 10% se elixivia. Formas de urea mejoradas, con ceras de lenta liberación, postergan estas inevitables pérdidas. La desnitrificación es la utilización del nitrato como receptor terminal de electrones. Esto implica la reducción paso a paso del nitrato al nitrito, al óxido nítrico, al óxido nitroso y al nitrógeno, mediante enzimas como la nitrato reductasa, nitrito reductasa, óxido nítrico reductasa y óxido nitroso reductasa respectivamente. Las emisiones de óxido nitroso provienen principalmente del vapor que se generan en plantaciones agrícolas. Adicionalmente, la aplicación de fertilizantes sintéticos causa emisiones de amonio, óxido nitroso y metano, un gas de efecto invernadero. El nitrógeno disponible en el suelo es soltado al ambiente mayormente por bacterias desnitrificadoras. El nitrógeno es un macronutriente que todos los organismos vivos necesitan para procesar proteínas. En la atmósfera, está presente como N2 y constituye el 79% del aire del planeta. El suelo se enriquece de nitrógeno en proporciones menores, gracias a descargas eléctricas en la atmósfera y ciertos tipos de algas, y en un volumen dramáticamente superior por bacterias fijadoras del mismo en raíces y suelos. Las bacterias fijadoras segregan nitrogenasa, una enzima que separa los átomos de nitrógeno, convirtiéndolo en dos átomos separados de N1. Cada átomo de N1 busca juntarse con tres átomos de hidrógeno, convirtiéndose en amoníaco NH3 y luego amonio NH4 rápidamente. Seguidamente, las bacterias nitrificantes procesan el amonio oxidándolo en nitritos, y finalmente en nitratos, para poder ser absorbidos por las plantas. El efecto de las bacterias desnitrificadoras puede ser mitigado a través de la exclusión competitiva. La ley de Goss propone que dos especies en competencia biológica por los mismos recursos no pueden coexistir en forma estable. Un competidor va a marginalizar al otro. Al aplicar Custom Bio N2, la bacteria benéfica Penibacillus polymixa pasa a competir por el espacio que normalmente ocuparían los microorganismos desnitrificadores, reduciendo así la veracidad de la desnitrificación por exclusión competitiva. Penibacillus polymixa también produce nitrogenasa, una enzima segregada que cataliza el proceso de fijar nitrógeno. De esta forma, Custom Bio N2 aumenta la fertilidad del suelo incrementando la disponibilidad de NO2 y NO3 en los suelos. Además, actúa en sinergia con otras fuentes de nitrógeno, como la urea, potencializando el porcentaje de nitrógeno útil en el suelo. El género Penibacillus funciona independientemente a las raíces, es decir, que no depende del tipo de cultivo para cumplir sus funciones. Este género empieza a beneficiar el suelo inmediatamente, a diferencia de fijadores, que crean nódulos como parte de su actividad. De esta forma, no hay que esperar un ciclo de cultivación de leguminosa para incorporar el nitrógeno fijado dentro de los nódulos. Por esto, Custom Bio N2, al actuar de manera exógena, es aplicable en mayor cantidad de cultivos. Cuando en proximidad a las raíces, Penibacillus aporta la cantidad necesaria de nitrógeno, que las raíces indican que necesitan a través de las señales bioquímicas que mandan. De esta forma, Custom Bio N2 funciona sin intoxicar las plantas, lo cual ocurre con la sobredosificación de urea. Microorganismos pueden ser perdidos por la aplicación de pesticidas, quema de fango, luces ultravioletas, sobrepoblación de nematodos y depredadores de la cadena alimenticia natural de la fauna. Custom Bio N2 incrementa la población de microorganismos benéficos y necesarios para el balance de la risósfera. De esta manera, esta herramienta permite incrementar la capacidad productiva del espacio del cultivo. Custom Bio N2 Visítenos en bacteriatienda.com 10 de threatenio 8 de la prospects 7 de la찮ación de lunar 8 de la Energie 5 de la straightforward